Para el próximo miércoles fue programado el juicio contra el reo político Eliseo Castro, informó su abogada Yonarqui Martínez. Un juicio que es continuación. Recordemos que en la semana pasada don Eliseo se sintió mal y lo trasladaron supuestamente a un centro asistencial. Hoy llegaron tres testigos, se evacuaron la prueba testifical por completo, toda la prueba del Ministerio Público se llevó a cabo. Sin embargo, se suspendió. Terminaremos, culminaremos el juicio oral y público el día miércoles de la próxima semana a las ocho de la mañana. Cabe destacar que llegó a sala don Eliseo sin mascarilla. Me expresó que los presos han hecho la contabilidad todos los decesos, que van alrededor de nueve decesos en todo el sistema penitenciario, según lo que ellos han observado, que la situación de salud de ellos cada vez se deteriora y que ellos necesitan su libertad, exigen su libertad. Esperamos que la juez Quinto Distrito de juicio declare la inocencia, la no culpabilidad de don Eliseo Castro Alto Dano. Expuso que se ha incrementado el acoso hacia los defensores de los presos políticos por parte del sistema de seguridad de los juzgados de Managua. El día de hoy igual se dio una anomalía con los agentes de seguridad, don Eddie Castro y Manuel Aguilar, quienes son vigilantes del complejo judicial, quienes de manera abusiva anduvieron detrás de mí por todo el complejo, me quitaron mi celular y una vez que el celular estaba dentro de mi cartera, antes que me lo quitaran, expresaron que yo estaba tomando fotografías. Las medidas hacia nosotros los abogados defensores, después de la fotografía del desmayo de un privado de libertad preso político, se ha intensificado el acoso, se ha intensificado, nosotros exclusivamente solo hacemos nuestro trabajo, no pretendemos dañar al poder judicial, solamente hablar con la verdad y defender a cada uno de los presos políticos a como nos es posible. Marcos Medina, Noticias 12.